Buenos días, buenas tardes, buenas noches otra vez a nuestro blog en mil palabras. Hoy tenemos por segunda vez a la doctora Monse Prados. Monse, bienvenidísima. Muchas gracias, Ana María. Monse es, para no equivocarme lo leo, licenciada en medicina por la Universidad de Barcelona, especialista en endocrinología y nutrición en el Hospital del Mar, doctora en medicina por la Universidad Autónoma de Barcelona, tiene formación en herramientas de coaching, de entrevista motivacional, inteligencia emocional, etcétera, etcétera. Y además, desde enero de este año, es una flamante autora. Háblanos un poquito de tu libro, Monse, bienvenida. Qué bien, gracias por tu presentación. Pues nada, estoy muy, muy contenta porque hace ya casi un mes y medio que está en el mercado el libro y la verdad es que está funcionando muy bien. ¿Y se llama? Muy bueno. La medicina que necesitas eres tú. Hábitos antiinflamatorios para una salud extraordinaria. Es un libro que el título ya te dice mucho. Se trata de, lo que pretendo con el libro es inspirar a las personas para que elijan el camino de cuidarse y está dividido en cuatro partes muy pensadas para poder ayudar en todo ese proceso. Sí. ¿Quién no ha intentado cambiar de hábitos? Y cómo nos cuesta, ¿verdad? Realmente es muy complicado, es muy complicado. Hay personas que, lógicamente, les resultará más fácil, pero en general a todos, uno u otro, uno u otro hábito nos cuesta. De manera que la idea es, cuando uno sabe por qué quiere cambiar, cuando uno conoce por qué quiere cambiar, es mucho más fácil. De manera que yo, antes de empezar a cambiar hábitos, aconsejo. Tienes que conocerte a ti mismo. Tienes que saber qué es lo que a ti te interesa. Lo que a mí me interesa, como médico, e intento transmitirte, tenemos que encontrar un punto en común, pero tiene que ser algo que quiera la persona. Las personas cambian por los motivos que ellas descubren, no por los que les decimos los demás. Exactamente. Si viene una imposición externa, es mucho más complicado. Entre lo que yo aconsejo y lo que la persona quiere, hemos de encontrar un camino. Mi papel, y así intento hacerlo en la consulta, es ir a acompañar y buscar objetivos comunes, creando un vínculo. Porque cuando intentamos mostrarnos como la persona que lo sabe todo, ¿no? Yo soy el médico, yo sé lo que te conviene. Esto es complicado. Yo puedo saber de algunas cosas, pero la persona que se visita sabe de otras, que es de sí misma. Y entonces se trata de encontrarlo. Y eso me gusta mucho de un colega tuyo, también endocrinólogo, el doctor Pruham, que él habla de el paciente y el médico son aliados. Porque como tú dices, el médico es su especialista en su tema, pero el especialista en mi cuerpo y en mi vida soy yo. Y los dos tenemos que trabajar juntos. Por eso tu approach me encanta. Claro. Sí, sí, es que es justamente eso. Cuando tú te aproximas a la persona con una intención de entenderla, de ayudarla, y demuestras empatía, y eso es algo que siente la persona, no es algo que digo yo. Claro, porque no funciona de este modo, ¿no? A veces decimos que somos, somos, a ver cómo nos describen los demás, ¿no? Yo al menos lo intento hacer así y lógicamente siempre no se consigue, pero hay que trabajar en ello, ¿no? Para conseguir este vínculo. Luego, otro punto importante para cambiar hábitos es que sea relevante. Tiene que ser relevante para ti y realmente que valga la pena, ¿no? Porque un cambio de hábitos requiere de un esfuerzo. Es así. Requiere de un esfuerzo. Hay que encontrar el camino más sencillo. Pero cuando algo para mí no vale la pena, pues no. No, no lo voy a hacer. Cuando no hay una ganancia para ti no lo vas a hacer. Aunque sea una ganancia oculta, pero si no hay ganancia no lo harás. Tienes que encontrar esa, ¿no? Esa motivación y esa relevancia que puede ser diferente para mí que para ti también. Para mí puede ser estética, ¿no? El cuidarme, el hacer ejercicio, por ejemplo, y para ti simplemente es encontrarte mejor y dejar de tener dolor. Y ambos son válidas. Y tanto, y tanto. Es que cada persona es diferente y cada persona tiene sus propios intereses. Entonces, nosotros como profesionales tenemos que mostrar hasta cierto punto. Hay que hablar con la persona, ¿no? Pero hay que intentar explicar en qué consisten las enfermedades, intentar cómo evolucionan en función de nuestros hábitos en este caso. Pero bueno, luego hay que respetar cada persona. Toma sus decisiones. Es así. Y la última parte muy importante es que tú te creas capaz. Lo que tú te dices a ti mismo es lo que tú consigues. Porque este es otro punto, ¿no? ¿Cuál es la mayor limitación, Ana María, que crees que tenemos para cambiar hábitos? Que no nos creemos que sea posible. Claro. Claro. Cuando yo me digo a mí misma y me estoy escuchando esa botecilla en el cielo, esto ya lo has hecho muchas veces y no puedes. Tú no vas a conseguir hacerlo. Es que nuestro cerebro está pensado para gastar la mínima energía y para mostrarnos lo que ya conoce. Lo que ya conoce. De manera que para ellos es mucho más fácil actuar de un modo que reconoce como habitual. Esa ruta neuronal está formada. Generar un hábito requiere de energía, requiere de volver a crear esta conexión interneuronal. Para eso necesitamos práctica. Sí, pero necesitamos que nos interese, sepamos cómo hacerlo y que nos creamos capaces. Entonces, tenemos que saber trabajar esa voz, ¿no? Que nos habla y que nos dice, pues es que yo ya lo he intentado, pues es que es muy difícil, pues lo normal, ¿eh? Ese es un punto clave también. Todo lo que nos decimos es habitual, es normal, no pasa nada. Hay que trabajar con ello. Y es que somos energía y cada vez que tenemos más dendritas tratando de hacer nuevas sinapsis, que son esos caminos neuronales, eso cuesta energía. Y nuestro cerebro, que nos protege para la preservación, dice, no, 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 eso te va a costar energía, ni vayas por ahí, vete por usual, vete por usual. Que no es por maldad, no es porque estemos ni esquizofrénicos ni locos. Es una función muy básica y primitiva del cerebro de autoprotección. Y la autoprotección para el cerebro es, no me vayas a gastar energía. Exacto. Y por eso nos cuesta. Claro. Pero para eso tenemos profesionales como tú, que nos escriben y nos machacan para recordarnos, hey, depende de tus valores, intereses y deseos, pero tienes esas opciones si quieres hacer nuevos caminos neuronales y cambiar de hábitos. ¿Qué es la inflamación? ¿Qué es lo que ocurre aquí? Pues que las células necesitan llegar allí para reparar. ¿Esto cómo ocurre? Bueno, pues la célula se inflama, llega más sangre y es la manera donde pueda repararse este tejido. Cuando te haces, cuando te caes, tienes una contusión y todo esto, un hematoma, esto quiere decir que se está reparando. A esto le llamamos inflamación aguda. Claro, ¿qué pasa? Que esta inflamación es localizada, más o menos intensa y es localizada. Cuando hablamos de inflamación crónica de bajo grado, que es la que se relaciona con múltiples enfermedades metabólicas y con múltiples síntomas sistémicos, síntomas generales. Esta inflamación puede tener un origen en principio similar, es un daño que están recibiendo y hay unos marcadores que existen, pero es algo que ocurre en pequeño grado, por eso se le llama de bajo grado, pero que afecta a todo nuestro cuerpo. Esto, ¿por qué ocurre? La inflamación crónica de bajo grado es un proceso que podemos decir natural en el proceso de envejecimiento, en el proceso de cumplir años. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque con el paso de los años nuestras hormonas, sobre todo las hormonas que tienen que ver con los esteroides sexuales, estrógenos, testosterona, estas hormonas tienen muchas funciones entre ellas. Regular la energía, el depósito de grasa, pues estas hormonas disminuyen con el paso de los años, por ejemplo. ¿Qué más ocurre? Con el paso de los años pasa que nuestro músculo y de bien jóvenes lo vamos perdiendo. Hay una enfermedad asociada a la edad de malnutrición que se llama sarcopenia, que consiste en que vamos perdiendo este músculo, pero ya lo perdemos desde mucho más joven, a partir de los 30-40 años ya lo vamos perdiendo. ¿Esto qué quiere decir? Que hay unos marcadores, unas hormonas que se van modificando y ese tejido, en lugar de ser músculo, pasa a ser grasa. Esto es lo que suele ocurrir. ¿Qué pasa? Que con los años también perdemos capacidad para regenerar nuestros tejidos. Nosotros funcionamos por millones de reacciones fisicoquímicas. Esto provoca una inflamación, provoca unos desechos y nuestro cuerpo va perdiendo esa capacidad antiinflamatoria, esa capacidad antioxidante de regenerar. Todo esto se va acumulando. ¿Y qué va provocando? Bueno, pues va provocando, por ejemplo, todo lo que te he comentado del depósito de grasa, menos músculo, más grasa, va haciendo que las células que se encargan, que forman el tejido graso, que son los adipocitos, marcan unas señales que se llaman citoquinas. Estas son los marcadores de inflamación más importantes. Estas citoquinas se relacionan con un aumento de insulina, hay una resistencia a la insulina normal con el paso de los años también, hay una disminución de la efectividad del sistema autoinmune, estos adipocitos están afectados por estas células autoinmunes también, y todo se retroalimenta, todo se retroalimenta. Cada vez hay una mayor disfunción de estas células, se provocan más citoquinas, hay una mayor resistencia a la insulina, todo esto es lo que va ocurriendo de forma progresiva. En algunas personas más predispuestas genéticamente ocurre más. Este es el responsable del envejecimiento, de que nuestros tejidos, nuestra apariencia, vaya cambiando con el tiempo. ¿Qué ocurre? Que aparte de esto hay una disfunción de la mitocondria, puede haber un mayor o menor aumento de cortisol, la hormona que siempre decimos que es la responsable, pero no es la única. Además es necesaria, el cortisol no es un enemigo, sin el cortisol no vivimos. Exactamente, el cortisol ocurre como la inflamación aguda, necesitamos que haya inflamación aguda, necesitamos que haya estrés, pero claro, si lo mantenemos y a niveles muy altos es cuando nos da problemas. En este caso, lo que te comentaba todo esto es lo que genera pues este aumento de marcadores inflamatorios, de estas citoquinas. Esto, junto con todos estos desechos que vamos acumulando porque nuestro cuerpo ya no es capaz de desechar, de recuperar por esta capacidad antioxidante reducida, lo que nos provoca es que se generen radicales libres. Este es el gran problema, este estrés oxidativo es el causante de esta inflamación crónica que tiene muchas hormonas, que tiene un cambio importante en nuestro metabolismo y esta es la base de la gran mayoría de nuestras enfermedades metabólicas, el cáncer, el hecho de que nuestras arterias se tapen, el hecho de que desarrollamos una diabetes, la obesidad funciona de este modo. En la obesidad, ¿qué ocurre? Que el tejido muscular, como decíamos, en vísceras, en corazón, en hígado, pero también en músculo, este tejido muscular se ve sustituido por grasa. ¿Esto qué quiere decir? Que estos adipocitos marcan estas señales, hacen que la insulina no funcione bien, hacen que las hormonas que regulan el apetito son un tema fundamental en la obesidad. Pues justamente esto hace que la hormona famosa del apetito, la grelina, esté más aumentada y que haya unos niveles de leptina, que es la hormona de la saciedad, justamente disminuidas. O hay una resistencia, a veces están aumentadas pero hay una resistencia y no funcionan. Entonces, yo tengo mucha suerte porque soy endocrinóloga y me dedico a las hormonas. Las hormonas son las responsables junto con el sistema neurológico, de comunicarnos. Las hormonas son nuestros mensajeros. No es lo que nos dicen. ¿Qué ocurre aquí? Y se modifican en función de lo que van detectando y mandan mensajes para provocar esos cambios y esa regulación. ¿Qué pasa? Que estos cambios no siempre van a nuestro favor. Y con la edad todo esto es lo que va ocurriendo. Entonces, hay cosas que no podemos evitar. Cierto, los años van pasando pero ¿cómo pasan esos años y cómo nos encontramos de vitales? Una parte la podemos modificar nosotros. Hay una parte que, como te decía, es genética pero incluso hay una parte genética que no será mutaciones pero que sí que hace referencia a la epigenética que son estas modificaciones y esto es modificable por nuestro estilo de vida. esto es modificable por nuestro estilo de vida. A mí me parece que ver algo así es una revelación porque quiere decir que yo puedo hacer mucho por estar mejor. Cuando uno siente que no puede hacer nada, no lo que te decía antes, yo no me creo capaz, yo no puedo hacer nada por mejorar, uno se siente desesperanzado. empoderado totalmente, claro. Claro. Yo con mi libro lo que intento es decirte tú puedes, tú puedes hacer todo esto, necesitas ayuda de un profesional para según qué cosas, para tener más conocimientos, cierto. Yo en mi libro intento dar algo de conocimiento en alimentación, en actividad física y en regulación de estrés para poder ayudar y cómo generar objetivos de forma muy sencilla. E incluso, pongo ejemplos para que empecemos ya porque la idea es pasar a la acción. La idea no es leer un libro teórico. La idea es que cuando leamos, en este caso, cuando se trata de hacer algo tan importante como es cuidar nuestra salud, que podamos hacerlo desde un principio. Y esa es un poco la idea que transmito en el libro. De manera que justamente estos hábitos son los que van a ayudarnos a reducir, a alentecer, a contrarrestar parcialmente, dependerá de cada uno, estos procesos que te comentaba. ¿Cómo? Pues porque realmente el estrés, por ejemplo, no regular bien el estrés, aumenta nuestros niveles de cortisol. Esto está claro, pero no dormir bien aumenta nuestros niveles de cortisol, nuestros niveles de insulina y nuestros niveles de velina. Tenemos más hambre. Está muy demostrado que no dormir bien es causa de diabetes y es causa de obesidad. Sí, y eso es exactamente las cosas que, por eso también este blog, para divulgarlas, porque para ti está clarísimo con los médicos en la tecnología, está clarísimo, pero cuando hablas con la gente de la calle que no todo el mundo lo tiene claro, no todo el mundo se ha enterado de lo importante que es dormir, dormir, tener tu sueño profundo, todas tus fases, porque hay una contracorriente que decía basta con dormir tres, cuatro horas, si eres un hombre exitoso, solamente duerme tres horas, que puedes dormir cuando estés muerto. Ay, qué lástima me da, porque mucha gente te ha comprado esa idea y no se da cuenta del daño fatal que se están haciendo, porque muchos me dicen, lo habrás oído también, pero de algo nos vamos a morir, si está bien, si no se trata de vivir eternamente, nos morimos todos, eso es parte de la vida, pero que los años que tengamos, jóvenes o viejos, que los vivamos plenos y vitales y felices y sanos, y para eso los hábitos. Claro, claro. Cuéntanos, ¿qué hábitos, no discúlpame, ¿qué hábitos necesitamos para manejar, reducir, gestionar y probablemente no tener esa inflamación, esa crónica, esa pequeña que nos va envejeciendo más rápidamente? ¿Qué hábitos podemos implementar en nuestras vidas? Pues mira, yo creo que es fundamental lo que te comentaba al principio es el autoconocimiento y ver. No, todos no podemos ser perfectos, esto hay que tenerlo claro, no hay que buscarlo, porque esto ya nos genera estrés. De manera que yo a veces oigo a personas que intentan transmitir ideas muy buenas, pero creo que a mí me gusta y por eso lo hago de este modo, creo que hay que transmitirlo de una forma tranquila y respetuosa, en la cual cada uno tiene que decidir su ritmo y cómo hace. Porque claro, yo empiezo mi libro también comentando el caso de una persona que tiene que cambiar tantas cosas que solo eso ya me va a generar estrés, es muy complicado. ¿Por qué? Pues porque hay personas que tienen unos hábitos, están acostumbradas a comer de cierto modo, a tener una vida muy sedentaria por su trabajo también, luego tienen, ¿quién no tiene estrés? Es que estrés es habitual tenerlo. Lo que me gustaría conseguir es que pudiéramos regularlo, porque realmente el estilo de vida que tenemos en general nos lleva a trabajo, familia, intentar realizarnos personalmente, intentar vivir y compartir con amigos, o sea, necesitamos tanto tiempo que al final acabamos, queremos vivir bien pero tenemos unos niveles de estrés muy altos. Se trata de reconocer y poder bajar, esto es de lo que se trata. Yo creo que el estrés y la gestión de las emociones a mí es un tema que me apasiona y hablo bastante de él en el libro porque cuando uno se reconoce a sí mismo y ese es un proceso importantísimo, si tú no te conoces y no sabes cómo te sientes y no sabes lo que te interesa, lo que te comentaba al principio y en el caso del estrés tienes que reconocer y cada día pasa esto, yo me levanto cada día y entramos en esa dinámica de uy, me tengo que ir a trabajar voy corriendo para el desayuno la compra que no se me olvide lo que tengo que hacer me lo voy a apuntar es una dinámica habitual yo creo en general que todos tenemos entonces se trata de reconocer uy, ya estoy entrando otra vez aquí espera que me voy a relajar son pequeños consejos lo que tienes que hacer todo el día no puedes estar porque tienes que seguir pues bueno pues un trabajo tienes que seguir unas actividades pero sí que es bueno que igual que tienes que pararte a respirar tienes que pararte a reconocerte y a ver qué es lo que ocurre porque nuestras emociones van acompañadas de unas sensaciones y estas sensaciones corporales nos dicen mucho a mí por ejemplo cuando soy estresada me suele doler el estómago es algo que me suele pasar cuando hay algo que no me convence que a lo mejor no me he parado a definir todavía tengo como una presión no, pues entonces ahí te tienes que parar porque tu cuerpo te está hablando son sensaciones las sensaciones vienen ligadas a algo que quizá tú todavía no te has dado cuenta pero todo esto tiene una explicación fisiológica Ana porque yo no soy una persona que crea en que las cosas vienen únicamente porque tenemos mucha presión y es algo más espiritual yo creo que como te decía antes soy endocrinóloga y creo que todo tiene una causa entonces es importante que nos paremos y sepamos que esto que me está diciendo mi cuerpo significa algo significa algo y a partir de ahí podemos relacionar esas sensaciones con esas emociones y esto va relacionado con los pensamientos está relacionado con lo que nosotros nos decimos lo que nosotros pensamos lo que nosotros elaboramos igual que como decíamos antes en los hábitos entonces si yo creo que algo funciona de un modo si yo creo por ejemplo que a mí me da energía desayunar azúcares por ejemplo este pensamiento lo tengo claro entonces me resulta difícil cambiar esa rutina porque es un pensamiento que yo tengo muy arraigado me tengo que parar a pensar los pensamientos sirven para todo es algo que tenemos que tener en cuenta en todos nuestros hábitos no sé qué piensas Zona María ¿tú crees que pensamos suficiente sobre lo que nos viene a la mente? yo creo que una de las causas de estrés es cuando no nos damos cuenta de que caemos en automático cuando vas en automático y crees que tienes que hacer esto 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 y lo otro o sea te estás duchando y ya te estresaste por el resto del día entonces cuando lo que decíamos al comienzo cuando tú te conoces a ti mismo sabes cuáles son tus valores intereses y deseos entonces haces un stop consciente y dices no hoy no voy a ver a mi mamá no hoy no voy a ir al entrenamiento hoy es que tomamos micro decisiones cada momento pero cuando inconscientes andamos en ese en la ruedita del hámster que eso en mi opinión eso es lo que nos envejece porque simplemente estás funcionando y no es como decía Julio Iglesias me olvidé de vivir entonces cuando lo que tú decías antes ya te estás duchando y estás pensando en lo que te vas a poner te estás vistiendo estás pensando en el coche estás en el coche estás pensando que tienes que hacer revisión y no estás viviendo un momento presente tan simple como eso y lo que tú decías es verdad hay que hacerlo con mucho respeto y yo confieso que yo soy pecadora porque cuando yo veo a alguien que está tomando una coca cola me estreso yo me estreso yo porque no puedo ir a evangelizar a nadie no puedo yo decirle a esa persona deja de tomar esa porquería pero yo sé y lo que sí puedo transmitir a esa persona mira por si no lo sabías en esta botellita estás tomando agua con 33 cucharitas de azúcar y un chorro de ácido fosfórico porque si te dieran el agua con las 3 cucharitas de azúcar no la tomas ni de coña porque lo vomitas pero como está todo enmascarado con ácido fosfórico eso es lo que estás tomando y ya que la persona toma su decisión la persona dice para mí es importante tomar a mi coca cola porque cree que se compró el comercial del hombre de navidad vestido de rojo que la coca cola es la alegría de la vida o no sé qué si se lo ha comprado no se lo voy a poder sacar yo porque está bien metido en su cerebro pero al menos contribuir a que sepa que en esa botellita de 33 mililitros se está tomando 33 cucharitas de azúcar entonces lo que yo quisiera ir con un panfleto y sacar cada vez mira mira esto es azúcar mira mira que el cigarro tiene 700 sustancias y 70 son cancerígenas mira mira pero al final la decisión es de cada uno como decías tú claro imagínate a mí cuando me vienen a consultar y dicen que quieren ayuda pero no quieren cambiar imagínate y cómo quieren ayuda entonces claro pues esto es lo complejo esto es lo complejo y esto es lo que me lleva a mí a formarme en inteligencia emocional porque claro es difícil ayudar a las personas cuando no voy a decir que no quieran ser ayudadas porque esto no es cierto todo el mundo quiere estar bien y todo el mundo excepto excepciones quiere encontrarse bien y quiere estar sano lo que pasa es que la manera en la que lo vive cada uno es lo que hay que entender es lo que hay que entender entonces no se puede juzgar a las personas porque claro entonces diríamos si acaba de tener un infarto porque fuma esta es la pregunta del millón bueno pues que no es tan fácil no es tan fácil entonces juzgar a la gente es la peor manera para ayudar entonces hay que intentar ayudar a aproximarse de una manera que sea compasiva quiere decir compasión quiere decir intentar ayudar ayudar a los demás entendiendo entendiendo lo que sienten y no no es responsabilidad mía el que quieran no quieran tomar esa decisión la mía es intentar ayudarle lo mejor que pueda pero no a mí esto como profesional me ayudó mucho me ayudó mucho porque claro es una gran frustración porque claro cuando uno piensa que sabe yo sé lo que tienes que hacer ¿no? y tú tienes que hacerlo esto es muy fácil de decir pero no funciona así ¿no? entonces se trata de intentar pues esto que la persona vea qué es lo que es mejor para ella intentar aproximarlo a lo que la ciencia nos dice que es mejor para nosotros ¿no? practicar actividad física a tres niveles ¿no? la actividad física es un tema que es fundamental porque simplemente el hecho el hecho de no estar de reducir el número de horas en las cuales estar sentado ya tiene un beneficio para la salud simplemente antes decíamos es que la excusa de siempre no tengo tiempo ¿no? no tengo tiempo para hacer pero es que ahora ya se ha demostrado que pequeñas pequeñas intervenciones pequeños snacks que se llaman de ejercicio tienen grandes beneficios de manera que dentro de tu trabajo igual cada vez se ven más personas más profesionales que te hablan de que te levantes y hagas unas sentadillas pues es que es así se trata de romper esas horas ¿no? porque y da movimiento a tu cuerpo exacto cada vez hay bueno nuestra vida se relaciona con actividades muy sedentarias muchas personas trabajamos delante de ordenador luego nuestras actividades lúdicas muchas veces también se relacionan con estar sentado así es que hay que utilizar más ascensor perdón menos ascensor solo esto es una gran es una gran medida porque yo en mi trabajo por ejemplo subo y bajo muchas escaleras en el hospital pues eso ya te mantiene de una gran manera eso ya te mantiene joven claro ya te ayuda todo suma se trata de ir sumando pequeños hábitos que nos ayuden intentar hacerlo fácil este es otro eso es otro de los secretos cuando todo es complicado y me planteo cosas muy difíciles grandes cambios que no tienen nada que ver conmigo esto es muy difícil porque puede ser que a veces hagas pero no se mantiene tampoco en el tiempo ¿no? porque no va conmigo lo que no va conmigo en el tema del ejercicio es claro a mí me han recomendado que haga esto este ejercicio pues tú lo detestas ¿no? pues no vamos a ir a lo claro hay un libro sobre hábitos se me acaba de ir el nombre del autor que se llama hábitos atómicos que va de esto ¿te acuerdas el nombre del autor? que no me acuerdo ahora mismo pero bueno que habla de eso o sea hazte lo bueno fácil y hazte lo que es malo para ti difícil entonces yo a una amiga le decía vamos a hacer ingeniería reversa mira cuáles son las actividades yo que yo no soy especialista ni médico yo soy divulgadora por eso mis ejemplos son muy sencillitos le digo mira qué cosas son las que no podemos evitar hacerlas sentadas no podemos conducir el coche de pie o sea esas horas de conducir son inevitablemente sentadas pero las horas que te quieres sentar por ejemplo a ver un programa de la tele o de Netflix o de lo que sea pero no te sientes o sea si puedes caminar como un león enjaulado que tú vas viendo la pantalla igual pero tu cuerpo ya está en movimiento o sea todo lo que tenemos que hacer sentados no hay manera no hay manera porque la verdad el coche aún no sé por qué nadie ha inventado el coche que conduzcas parado pero bueno si no se puede no se puede pero lo que sí es evitable no lo hagas sentado en un episodio anterior decía eso muévete si vas a cerrar por teléfono camina claro ya no tenemos alambrito o sea podemos caminar si tienes una reunión con tu compañero con tu jefe en el trabajo caminen si es posible dale la vuelta a la manzana son cositas tan sencillitas y como tú dices todo suma exacto exacto se trata de que elijas muchas veces al día todos esos hábitos que van a tu favor no los que te perjudican ¿no? entonces como te decía claro el tema del ejercicio es que es fundamental y luego hay un paso más allá todo esto que hablaba de la edad está muy relacionado con la pérdida de masa muscular está muy relacionado con la pérdida de masa muscular porque la grasa que es la que sustituye esa masa y el músculo tienen funciones hablamos siempre de los órganos del cerebro del corazón del hígado pero la grasa el tejido adiposo los adipocitos que lo forman tienen grandes funciones y cuando esta grasa va aumentando y se va depositando con la edad en zonas que nos hacen más daño el músculo o el corazón el hígado todo esto manda señales de inflamación y provoca resistencia a la insulina que no en todo el mundo genera una diabetes es cierto pero tiene otros síntomas de manera que el ejercicio nos ayuda en eso y el ejercicio de fuerza es fundamental practicar ejercicio de fuerza es fundamental ahora bien es más sencillo de lo que parece no se trata de que ahora todos nos vayamos a comprar unas pesas o una barra a mí me encanta la clase yo ahora hago una clase de este tipo y me encanta pero hay cosas más sencillas dependerá de cada persona hay que adaptarlo volvemos a lo de antes cuando yo intento hacer algo y me hago daño o me resulta muy cansado no puedo una cosa que se dice mucho a las personas es que camina camina hay personas a las que caminan como no tienen músculo no tienen nada de fuerza están tan agotadas que luego se van a perder hasta la cama porque realmente no pueden hacerlo entonces primero necesitarán ganar algo de fuerza y entonces a partir de ahí vamos a empezar pero cuando tú haces algo te obligas a hacerlo y realmente te hace sentir mal es que no estamos ayudando si tu cuerpo te está diciendo que no será por algo habrá que modificar yo destacaría no sé si puedo destacar un hábito por encima de otro la verdad es que ahora te he hablado de la actividad física pero como te decía antes en la gestión del estrés es fundamental porque si no te das cuenta de que los niveles que tienes tus niveles de cortisol van en aumento y es otro marcador ¿no? y que desencadena toda esta cascada de inflamación que hemos dicho de manera que tienes que darte cuenta tienes que darte cuenta de cómo te comportas en tu día a día tienes que darte cuenta de qué te genera estrés y lo mantienes no el estrés momentáneo el estrés que es necesario para la supervivencia eso cuando está el tigre diente de sable detrás tuyo corre ese estrés es necesario pero no el que tenemos ahora del trabajo de Sisyphus que nunca acaba que nos genera un estrés y por eso la importancia de aprender a oír a nuestro cuerpo porque si no entendemos la señal de que el hombro me está diciendo ya deja de hacer ese ejercicio la solución termina peor que el problema si no aprendemos a oír a nuestro cuerpo y hablando de los hábitos yo con mis 51 recién cumplidos y como yo voy siguiendo a todos ustedes especialistas en temas porque yo estoy empeñadísima en vivir sándar vital y feliz muchísimo tiempo he empezado a medir mis parámetros de todo de todo eso ya es el gusto de cada quien yo no digo que el resto lo tenga que hacer pero yo me he medido hasta los telómeros todo y al final lo más simple y lo que me falta porque eso es lo que me falta es el ejercicio físico porque yo no hago ejercicio de fuerza yo bailo y sal doy esto pero yo no hago fuerza y yo me doy cuenta porque me compro esas balanzas que te miden 15 parámetros que al final son fórmulas decía no me puedo bajar la puñetera grasa subcutánea no me la puedo bajar es mi parámetro el parámetro que se me sale pero como yo ya voy en ese yo ya tengo esa conciencia de yo quiero sentirme bien entonces voy detrás de eso pero reconozco que no es fácil porque hasta que no vi claramente que tengo treinta y tantos de porcentaje de grasa y decía entonces ese me dio el empujoncito que me faltaba porque antes decía ay pero irse hasta en la piscina y mientras me cambio y el pelo mojado cuando vi mi porcentaje de grasa dije ah no Ana María se acabó y me voy todos los días o hago mi hora un poco depende de lo que hagan me voy a la piscina y mira tú ya no me cuesta trabajo ya no es ay que el pelo está mojado pero tienes que encontrar ese ese algo que te dé el último empujoncito aunque sea condenada balanza que te diga que tienes treinta y tres por ciento de grasa y tú dices pero como si soy tan placa donde está la grasa ese fue mi empujoncito y yo creo que cada quien tiene que encontrar su empujoncito exacto se trata de encontrar tu propia motivación como te decía antes es muy importante y puede ayudarte el escribirla porque es una manera de recuperarla porque hay veces que uno dice yo lo voy a hacer muy bien voy a hacer muy bien pero cuando yo cuatro días ya se me ha olvidado exactamente porque aparece pues en la falta de tiempo el estrés los problemas varios que podamos tener entonces espera que voy a recuperar es encontrar una táctica una técnica que me haga volver me haga volver porque como decíamos antes no somos perfectos pero porque un día no pueda ir a la piscina o un día no coma un ultra a ultraprocesados porque en general yo creo que todos lo hacemos pues no pasa nada no te castigues vuelve y ya está pero ese es otro tema que yo trato en mi libro o sea no te castigues no te castigues no el el no conseguir lo que te propones o no conseguirlo del mismo del modo que tú querrías es algo inherente al cambio es algo que es habitual entonces cuando uno es rígido y piensa que todo debe funcionar de una cierta manera y yo había pensado que esto debía funcionar y yo quería y pues esto no te ayuda y te vuelve a generar estrés las cosas ocurren entonces mejor ir fluyendo con un sentido con un sentido que tú te plantees que sea importante para ti ese propósito ese motivo esa motivación y entonces es mucho más fácil reencontrarte y el escribir le dice a tu cerebro le dice algo más cuando tú te oyes a ti mismo o escribes es una manera de hablarte a ti mismo de decir qué es lo que quieres no es solo algo que bueno lo he oído pensaré sobre ello y voy a ver si cambio y ahora voy a comer fruta en lugar de dos días a la semana cuatro días no no yo voy a hacer un objetivo concreto en el tema de la fruta por ejemplo pues voy a comprar dos veces a la semana porque si no pues probablemente la fruta no esté buena voy a dejar a la vista la fruta que puedo dejar a la vista fuera de la nevera para comerla voy a dejar de comprar este otro producto voy a añadirla cada día en mi merienda al principio como lo que decíamos antes es un esfuerzo es un esfuerzo para nuestro cerebro pero poco a poco poco a poco nos vamos acostumbrando y esta es la manera haciéndolo fácil haciéndolo sencillo sin castigarnos sin pensar que somos perfectos y siendo flexibles la flexibilidad es importante y buscar la perfección es complicado porque yo no soy tampoco no soy una profesional que piense que todo está prohibido no puede estar todo prohibido porque es que vivimos en una sociedad que nos ofrece demasiado producto que no nos gusta en el caso que no es que no es adecuado pero decir que no me gusta pero si es que nuestro cerebro está pensado para comer cosas dulces en general excepto algunas personas que puedan ser privilegiadas lo mismo que decíamos que nuestro cerebro quiere ahorrar energía nuestro cerebro también relaciona no relaciona el dulce con algo bueno no tenemos recompensa pues una suerte pero en general el dulce llama la atención por algo es una cuestión también hormonal y de genética ¿por qué nos llama la atención? porque es así porque en nuestros ancestros el comer alimento dulce era algo que le ayudaba en su supervivencia no eran alimentos venenosos no es algo que le provocaba daño con lo cual esto lo seguimos teniendo marcado en nuestro cerebro también es cierto que esta grasa estas hormonas que decíamos de la sociedad estas hormonas del apetito también se relacionan con el hecho no de tener antojos con el hecho de que tengamos más apetencia por alimentos que son más grasos o con más azúcar o sea hay muchos procesos que están aquí relacionados con lo cual pues tenemos que ser perfectos y jamás comer nada pues yo creo que es difícil y también pienso que cuando queremos ayudar a alguien y le hablamos solo de la perfección le llegamos a provocar frustración es muy lejana porque la perfección porque es imposible entonces es tan lejana que dices no sé ya para qué o sea si está tan lejos pero es verdad y eso me consta a mí porque porque soy el botón que sirve de muestra tú nada más me haces dulce y a mí ya se me se me desfigura la cara porque me da un asco a mí me da mucho asco pero no era así o sea hasta el 2009 yo como cualquier otro comía lo que le llamamos chocolate que es al final azúcar con leche o las gaseosas y aquello pero a mi marido le diagnosticaron el cáncer de de piel pero el vasalioma no los otros el vasalioma entonces ahí me puse a investigar como abejita que soy a leer a leer hasta el efecto warlock las mitocondrias y todo aquello entonces dije ese día se acabó el azúcar o sea es el empujoncito que me hacía falta a mí que es mi caso particular entender guay lo que le hago a mi cuerpo y le expliqué a mi marido es que no comemos azúcar no comemos azúcar añadido obviamente como la fruta porque me gusta la fruta pero no como nada que sepa dulce ni que tenga dulce porque a mí en mi caso me da asco entonces pero ese es el empujoncito mío particular a otros le darán otra cosa y otros cada uno encontrará su botoncito pero para mí fue ese desde ese día y de un día al otro se acabó el azúcar en nuestra dieta y en nuestra vida tampoco quiero imaginarme cómo sería yo físicamente si comía el azúcar pero siempre hay un pequeño no es algo negativo sino un pequeño efecto positivo que hace la diferencia entre estar aquí o estar aquí lo difícil lo difícil Ana María es saber encontrar qué es lo que necesita cada uno claro porque claro yo me planteé inicialmente el libro con la idea de explicar a las personas consecuencias de los hábitos no adecuados y esto comentándolo con unas amigas mías una me decía que le resultaba interesante la otra me decía que no se iba a leer el libro porque ella no quiere saberlo entonces esto a ella no le funcionará hay personas que no quieren saber todo lo malo que les puede ocurrir entonces que cada persona es diferente cada persona es diferente esa es la clave entonces yo creo que esta información ha de estar ahí y si la persona la quiere saber tiene que saber encontrarla de forma fiable todo lo que te ocurre por no tener una vida saludable y entonces yo en mi libro justamente digo si quieres saberlo léete estas líneas si no vete al final del capítulo porque no quiero que abandones el libro no quiero que abandones el libro porque no todo el mundo yo quiero cuidarme pero no quiero que me expliques cuánto cáncer podemos evitar al hacer ejercicio cuánto cáncer es atribuible a estos hábitos o qué millones de muertes ocurren en el mundo porque no se come fruta no se come cereales integrales o se come exceso de sal esto hay artículos publicados en revistas de alto impacto médico que está que está descrito de manera que yo no quiero saberlo pues no pasa nada vete a la parte final y cambia directamente ¿no? busquemos otra motivación busquemos otra motivación pero al final se trata de darle o de saber ofrecer a cada persona lo que necesita porque si todos fuéramos iguales y fuera tan fácil pues yo te muestro claro yo pienso la motivación debe ser el conocer el daño no es tan fácil no necesariamente claro hay gente que definitivamente no quiere saber y eso y eso hay que respetarlo tú como médico yo como divulgadora a mí me cuesta yo 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 confieso o sea yo sufro cuando veo ay pero si eso es tan evitable porque luego que está enferma que le da el catarro que está con la presión arterial pero yo no puedo decirle pero para qué fumas para qué comes esto para qué tomas lo otro porque no yo no tengo ningún derecho a decir eso pero yo en mi interior sufro porque digo lo que está pasando esta persona que es tan doloroso sería tan evitable pero cuando la persona decide no saber no no puedes interferir eso eso es lo que a mí me cuesta es un poco de aceptar que es así tengo que aceptar que el chico este esté mal porque para qué fuma toda la vida a mi ahijado querido que fuma como una chimenea y es muy joven y hemos hecho un test que había libre de expectativa de vida y le digo coño tú tienes la mitad de años que yo y vas a vivir ya de arranque menos porque fuma de verdad que mucho ya son otros temas de por qué fuma y entonces yo para explicárselo le dije Eric el tema es que ahora tú porque estás joven no estás viendo que tu cuerpo tenga excepto que sale a correr con mi marido que tiene 56 y vamos corre 10% del que corre mi marido ahí sí se nota pero yo le decía tú estás estás como que jugando al crédito tú te estás consumiendo ahora con esa cantidad de cigarros que fumas el día tu salud de cuando tengas 40 o 50 o sea estamos jugando eso eso lo entendió que se está comiendo la salud del futuro está comiendo ya el interés de salud que tendría que tener pero igual yo no puedo intervenir y decirle no fumes es su vida es su decisión ya es adulto mi hija ya tiene 21 años y es su decisión lo más que yo puedo hacer es explicarle que se está jugando la salud del futuro hablar de prevención es más complicado según qué edades llamar la atención y de pues eso en adolescencia o en adulto joven es más difícil es más difícil yo intento que hablemos de prevención para que no ocurra cuidarse va bien siempre cuando eres joven cuando ya van pasando los años o cuando ya tienes una enfermedad y hablamos de prevención secundaria cuando yo en mi consulta veo muchas personas que trato por diabetes que trato por colesterol elevado hipertensión y han tenido un infarto hablamos de prevención secundaria pero es prevención al fin y al cabo porque tenemos que evitar nuevos eventos pues tenemos podemos encontrarnos a personas en todas las fases las personas jóvenes son más difíciles de de poder llamar la atención yo creo que aquí es fundamental la educación desde un inicio la educación desde bien pequeños yo es que creo que deberían esto no sé si lo comentamos la vez anterior Ana María que es que yo creo que en el colegio debería haber la asignatura de regulación de estrés la alimentación actividad física y consumo de tóxicos en este caso también el por qué las personas empiezan a fumar hoy en día porque hace años quizá no se conocía tanto pero es complicado es complicado pero cómo hablarles cómo cómo encontrar esa esa manera de aproximarte a él para que lo haga suyo porque de momento eso es tuyo eso es tuyo y no digo que no tenga razón pero es que aquí la razón no tiene nada que ver aquí la razón no tiene nada que ver cuando tú intentas evitar algo un daño a alguien porque ves evidente que se lo está causando pues no tiene que ver con eso tiene que ver con el interés de cada uno y con la decisión y entonces ¿cómo te aproximas con respeto a alguien sin sin que esa persona se sienta pues no voy a decir atacada pero sí sí claro claro al final uno normalmente cuando le dices que lo que hace no es correcto normalmente causa una resistencia ¿no? en esa persona entonces me estás juzgando y tú no sabes ¿no? esto tú en tu caso claro me hablas de tu sobrino que es una persona que tú conoces mucho y conoces su situación pero cuando yo me encuentro con una persona que no conozco apenas ¿no? en una consulta me puede explicar su situación personal pero no se puede juzgar a los demás por su situación o es más claro tú ves a personas ¿no? que a lo mejor dices que consumen tú la ves en ese momento consumiendo una Coca-Cola pues si consume una Coca-Cola pero el resto de su vida es una persona que hace deporte es una persona que se cuida y consume una Coca-Cola una vez a la semana ¿no? no es lo mismo es que se tome cinco botellitas al día claro exacto exacto que no es lo mejor no es lo mejor evidentemente tú me preguntas ¿mejor tomar? no mejor no pero podemos evitar todo siempre yo yo honestamente creo que no y pretenderlo en la gente hace que los demás vean como una posibilidad no realista y luego habrá otras personas como tú y otras y muchas que puedan encontrar ese ese clip ¿no? y ese cambio para que haya cosas que las asuman y se conviertan en un hábito de forma sencilla ¿no? y natural pero yo sinceramente creo que no es lo generalizado yo creo que no por muchos motivos porque la gente no se para pensar porque me gusta y decido que es más importante o porque de momento no 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 es el momento no es el momento para hacer stop y me pongo a pensar cada uno está en momentos diferentes de vida exacto y por eso es difícil es difícil yo en fin yo solo soy divulgadora pero tú eres médico y aquí te va a haber gente porque está requiriendo tu ayuda claro pues imagínate lo que te decía ¿no? entonces claro yo le pregunto ¿y qué quieres que hagamos? ¿no? ¿qué quieres hacer? entonces esa es la persona esa es la clave yo creo la persona tiene que explicar qué es lo que quiere ¿no? ¿quieres? ¿ahora estás preparado para cambiar? ¿estás preparado? esto es como invitar a alguien a dejar de fumar cuando no quiere o sea si me estás diciendo que no quiero dejar de fumar entonces no me digas que me tomo una medicación es que no me estás escuchando eso crea un problema esto no esto no va a ayudar en el vínculo profesional si yo te estoy diciendo que no quiero hacerlo entonces no me sigas obligando y me sigas diciendo entonces cuando tú quieras yo estaré aquí para ayudarte o te recomiendo que vayas al médico de atención primaria para que te ayude en este sentido ¿no? en el tema del tabaco y en el resto igual si yo ahora no quiero tomar la medicación que tú me ofreces y yo creo que es la mejor para ti pues podemos hablar de ello más adelante o si crees que ahora no puedes practicar ejercicio físico podemos encontrar algo que podamos hacer para disminuir el sedentarismo hay que buscar entre lo óptimo y unos hábitos nefastos en este caso podemos intentar buscar aproximarnos en el punto de vista y en lo que queremos ¿no? en lo que creemos que es mejor porque claro si yo te digo tienes que practicar dos días ejercicio de fuerza y dos días ejercicio cardiovascular y mínimo de 45 minutos y claro y entonces tú vienes a la consulta y me dices pues mira yo de momento hago uno y uno no, no, no esto no está bien no es suficiente no es lo que yo te he dicho además no no creo que sea una manera adecuada no es lo que yo hago vale no es lo que está escrito que debemos hacer pero las personas necesitamos que nos traten bien yo creo yo creo que que nos reconozcan y yo creo que eso es fundamental de manera que después del reconocimiento y sin un pero porque la palabra pero no anula todo lo anterior pero ¿te parece que podríamos buscar alguna manera? podríamos buscar pero dímela tú porque yo no soy tú para que incluyeras algo más ¿qué crees que podríamos hacer? esta comunicación yo creo que es la importante en el cambio de hábitos y con el usuario en la consulta o cuando quieres intervenir con un familiar o con alguien es ¿cómo podríamos hacer? ¿qué podría hacer yo para que tú pudieras cambiar de opinión? ¿cómo podríamos ¿no? ¿qué te haría? ¿qué te gustaría? ¿qué podría motivarte? ¿qué? es esa la conversación para poder para poder ayudar porque es que cada uno somos como somos tenemos nuestras experiencias tenemos nuestro pasado tenemos nuestra manera de de racionalizar y y una vida que a veces es muy compleja para algunas personas pero yo pretendo mira a partir de ahora tienes que hacer ejercicio tienes que comer todo esto que por ejemplo el aceite de oliva ha duplicado su precio en poco tiempo ¿no? de manera que esto dentro de la dieta mediterránea los estudios están hechos con aceite de oliva virgen extra entonces claro yo a una persona que tiene dos trabajos que no tiene tiempo para nada entonces le digo que se tomen no sé cuántas no sé es una cosa es la teoría y está muy bien y tenemos como profesionales ayuda pero también hay que hay que ponerse en la situación de la otra persona y entender ¿no? porque si no somos realistas con lo que ocurre con el contexto si yo te estoy diciendo que a mí me encanta comer azúcar por mucho que tú me digas que es un veneno ¿no? esto es como lo de fumar pues vamos a ver cómo podemos hacer pues podríamos plantearnos el reducir esto porque claro el otro problema importante de los ultraprocesados es que cuando tú consumes este tipo de alimentos no dejas espacio para los otros entonces lo que es saludable lo que es antiinflamatorio es comer fibra minerales vitaminas por ejemplo y lo que es inflamatorio es comer todo lo que todos los productos añadidos ¿no? que llevan los productos ultraprocesados ¿no? y la manipulación química que le hacen entonces cuando yo me lleno con estos productos no tengo espacio para los otros entonces no no solo estoy haciendo daño sino que encima no estoy consumiendo aquello que me ayuda de manera que como decíamos antes es un camino largo entre mucho de ultraprocesado y solo producto bueno vamos a ver cómo nos aproximamos ¿no? yo creo que es lo mejor y el que podamos conseguir y veamos que va como en tu línea ¿no? de no, no yo estoy convencido de que quiero cambiarlo todo adelante adelante no es que no haya que hacerlo no, si yo perfecto pero yo creo que buscar la perfección entre comillas una decisión es complicado para todos es aproximarse a lo que uno quiere ofreciendo y viendo hay que negociar ¿no? que no es blanco negro y con que ya en el caso de mi hija a quien quiero mucho y me preocupo mucho ver como que fumaba muchísimo que sea al menos menos negro o sea si me dice que me decían a María que no puedo fumar y le digo pero al menos uno menos cada día ya sigue siendo para mí es terrible pero al menos para él ya es un cigarrillo menos ya es un avance hacia el blanco digamos ¿no? claro porque entre blanco y negro hay 200.000 millones de grises entonces tal vez también como dice el libro ese de hábitos atómicos tu 1% cada día tu interés compuesto hoy día un cigarro menos mañana otro cigarro menos y mañana o el mes siguiente o algo así para ir bajando eso pero es complicado porque intelectualmente lo he entendido intelectualmente tiene claro lo dañino que es el tabaco que es cancerígeno su padre murió muy joven y fumaba y todo y sin embargo fuman sí claro es que esa es la prueba de que si todos actuáramos en función de lo que sabemos no tendríamos estos problemas ¿no? porque ya hay muchas personas que se dedican a explicarlo y las personas que ya han sufrido él es muy joven pero lo ha visto en su padre quiero decir que tiene ese conocimiento aparte que tú se lo transmitas pero claro el saber no nos lleva a la acción no es el saber esto no es suficiente el querer tampoco hay que es un conjunto de varias cosas yo si no quiero evidentemente no voy a empezar y si no sé no sé hacia dónde tirar pero ¿por qué? si sabemos si queremos y no lo conseguimos ¿no? porque bueno pues es ahí ¿no? lo que hay que trabajar es ese ¿cómo podría yo ir mejorando para ir abriendo camino ¿no? voy a hacer esto sin cambiar ¿no? porque modificar tu identidad yo creo que no es la solución no es ahora de repente podemos cambiarlo todo no es poco a poco ir cambiando no es lo mismo una persona que es completamente sedentaria que no consume fruta ni verdura habitualmente que su dieta se basa en ultraprocesados que fuma un paquete al día y que tiene unos niveles de estrés elevados que alguien que fuma y se cuida en todos los otros aspectos ¿eso quiere decir que es bueno fumar? no eso quiere decir que hay que seguir trabajando para poder acabar de completarlo y quitar ese hábito lo mismo es pues el que se toma una Coca-Cola o le gusta tomarse comer algún ultraprocesado de forma puntual es complicado es complicado quitarlo todo pero intentemos hacerlo lo mejor posible el mayor tiempo posible ¿no? entonces claro el acompañarle el hablar ¿no? el intentar sacar y que él te diga ¿qué te haría? ¿no? ¿qué te haría a ti poder cambiar? ¿cómo podríamos hacer? ¿qué necesitas ahora? y si no es ahora ¿cuándo crees que podríamos volver a hablar sobre este tema? ¿no? porque hay veces que no quiero hablar sobre esto es que es mi vida y yo no quiero ¿vale? pues de forma respetuosa porque si discutimos tampoco lo conseguimos en tu caso con un familiar pero en mi caso en la consulta ¿no? si tenemos posiciones enfrentadas ¿no? esto no lleva a ningún lado ¿no? si no creas un vínculo con la persona que te ayuda a eso aproximar se trata de aproximar yo lo que lo que pretendo en el libro es justamente inspirar capacitar ¿no? y finalmente empoderar para dar el paso a la acción la persona que me hizo la primera que me acompañó en mi primera presentación del libro aquí en mi ciudad en Saint-Jean-de-Spy me dijo que cuando había leído el libro había tenido esa sensación como una charlatel que te interesa y me encantó ¿no? cuando me lo dijo porque realmente esa es la idea del libro la idea es que desde el principio tú vayas generando esa lista y vayas poniéndote bueno estos hábitos los voy a conseguir ya estos quizá un poquito más adelante voy a generar unos objetivos y un plan de acción realista adecuado a mí adaptado a mí donde cabe el error y donde no me tengo que castigar porque todo esto me genera estrés pero eso no quiere decir que de todo igual no hay que confundir el bueno no ha funcionado pues bueno da igual ya lo haré no es vale lo reconozco no es lo mismo me tengo que reconocer bueno pues no pues mañana vamos a seguir ¿no? es de lo que se trata no sé yo creo que es tan importante el cuidarse en todos los aspectos que al final ¿qué queremos? queremos ser felices queremos vivir más mejor ¿no? vivir con más calidad de vida más y mejor exacto a mí me encanta hablar de las Blue Sons no sé si las conoces es fantástico estas cinco zonas ¿no? claro estas personas longevas pregúntate si puedes adoptar esos hábitos ¿no? esos hábitos son los cuales estas personas tienen un propósito se mantienen activas tienen una vida basada en productos vegetales ¿no? una vida que conecta mucho más consigo misma con la naturaleza todas estas cosas básicas ¿pero por qué? no es porque eso de forma maravillosa te provoque el estar mejor o el vivir más esto tiene una relación con todo lo que habíamos antes ¿no? con estos niveles hormonales estos niveles de inflamación de citoquinas este depósito de grasa ¿no? que hace y de pérdida de músculo entonces al final es todo lo que lo que necesitamos más fácil no puede ser pero complicado llevarlo a cabo muchas veces pero para eso tenemos profesionales como tú que nos dan esos libros para motivarnos para inspirarnos para informarnos también pero al final al final tú haces tu labor yo divulgo hago mi labor pero la decisión es de cada uno exacto eso está en un taller en Marruecos la semana pasada y una de las técnicas técnicas que nos enseñaron es MS mueve el culo lo corrijo porque en Perú la palabra culo es súper vulgar yo sé que en España es lo normal pero en Perú eso es súper vulgar tal vez en otros países de Centroamérica es como mueve el trasero mueve el trasero levanta el trasero y muévelo porque al final te puede saber toda la teoría te puede saber todas las motivaciones pero si no te levantas y mueves el trasero y haces la parte que te toca se va a quedar en los libros y en los vídeos y en las charlas y no vamos a mejorar Monse querida despídete tus últimas palabras yo te agradezco muchísimo por el libro por haber venido al blog por segunda vez tenemos muchos temas de que hablar ¿qué nos quieres decir de despedida? Pues yo creo que el mensaje fundamental como es el mismo claro en mi página web en mi cuenta de Instagram y en el libro siempre es hazlo lo mejor que puedas siempre que puedas esa es toma una elección adecuada siempre que puedas cuando no pues es pasado ya no fue no la tomaste sigamos hacia adelante sigamos hacia adelante y la otra cosa importante es que cuides tu mundo emocional porque yo creo que no le damos suficiente importancia lo cual no quiere decir que no tengamos que hacer ejercicio porque yo lo defiendo como sabes pero el mundo emocional lo tenemos olvidado lo tenemos olvidado y es fundamental reconocerse saber que están ahí saber para qué sirven aceptarlas y poder gestionarlas es que si no es muy complicado complicado pero hagamos un poquito menos complicado cada día sí sí hay que hacer más fácil nuestro día a día ¿no? así es yo creo que yo creo que sí muchas gracias a ti por tu hermosa sonrisa por tus ojos tan felices cuando hablas de lo que te gusta por tu libro y por haber habernos visitado otra vez en el blog Monse muchas gracias Ana María muy contenta de estar aquí contigo entonces nos despedimos y paro aquí la grabación perfecto ¡Gracias! ¡Gracias!